Con el objetivo de buscar boxeadores que representen dignamente a Oaxaca en el pugilismo profesional, este fin de semana abrió sus puertas el gimnasio 10 segundos. Ante la presencia del presidente de la Asociación de Boxeo Amateur de Oaxaca, Elven Miranda Parra, el empresario y gerente del gimnasio, Cristian Carballido, el entrenador Sergio Chirino Hernández y el síndico capitalino, Rodrigo González Silescas, se cortó el listón de este espacio de acondicionamiento físico, especializado en el boxeo. El entrenador titular de este gimnasio, Sergio Chirino, dijo que en el argot boxístico, el gritar 10 segundos es dar lo máximo. 10 segundos significa, en la parte del boxeo, darlo todo. Por su parte, el presidente de la Asociación de Boxeo, Elven Miranda, destacó que en el pugilismo amateur se ha tenido mucho éxito, pero lo que hace falta es llegar al ámbito profesional, ya que se tiene el material humano. El boxeo profesional, nosotros en Oaxaca somos como aquella fábrica que hace pan, tenemos toda la materia prima, todo lo tenemos para hacer el pan, pero que nos falta señores, nos falta el panadero, y si no tenemos el panadero, no podemos hacer el pan. Miranda Parra adelantó que para el 23 y 24 de agosto, en la Plaza de la Danza, se realizará el campeonato estatal de boxeo, para formar la selección que representará a Oaxaca en los juegos populares. PNV Deportes, Alan Pacheco.